Recibió ayuda de inmediato y fue trasladado a la clínica para ser atendido, pero las balas que le dispararon en el cuerpo acabaron con su vida. Ocurrió en este parque de la urbanización Santa Catalina en La Victoria, a tan solo unos metros de su casa. Se trataría del ciudadano americano Christopher Whale-Caver de 35 años de edad. La policía presume que el sujeto se resistió al robo de sus pertenencias, lo que desató la molestia de los ladrones. Hasta la clínica llegó el médico legista y el fiscal de turno. Tras las perencias correspondientes, el cuerpo fue trasladado a la morgue central de Lima. Las investigaciones corresponden a la divincria de La Victoria. Sus familiares también llegaron a la clínica, pero se retiraron sin responder preguntas.